Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivos, siendo las 11.39 y ya estamos juntos nuevamente. 20 minutos nada más, nos separan del mediodía. Pero este bloque ya no es nuestro, ¿cierto amigo? Todos los bloques son nuestros. Nosotros damos este en concesión por unos minutos, que son los que restan. Mira, ahí también se suman. Hola Chayanne. Chayanne, Elmer Figueroa. Elmer. Pero tenemos que darles a conocer, se fue Chayanne, sobre este concurso literario. Sí. Que tenemos hasta el 31 de diciembre, que son los cuentos cortos Doctor José Illich Toro. Sexta versión adulta, cuarta versión escolar, bases ya disponibles para ambas versiones. Así es, entonces, ahí ya está saliendo el correo de la sexta versión, que es cuentoscortostreinta.gmail.com Y para la cuarta es cuentoscortosescolar.gmail.com Ahí va a poder entonces solicitar y enviar los textos. Mati lo decía, a plazo hasta el 31 de diciembre. Aprovecha estos meses que, bueno, ya casi el mes. Un mes, claro. Un poquito más. No, sí que han casi dos meses. Estamos recién partiendo para que puedan escribir tranquilamente, puedan revisarlo también. Cualquier error de ortografía y redacción va a ser motivo de descalificación inmediata. Los jurados son los integrantes de la familia Illich, así que ellos van a ser los encargados entre diciembre, bueno, ya enero después y marzo, hacer la revisión y escoger a los ganadores. Sí, hay incentivos económicos, los invitamos a conocer muy bien entonces todo lo que tiene que ver con formato. Debe ser una obra inédita, que no haya participado en otro concurso literario. Así que los invitamos a conocer primero las reglas que se encuentran en las bases. También disponible en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, está este afiche promocional. Puedes escanear el código QR, puedes solicitar las empresas, lo mencionaba Francisca. O viene escribiendo un correo, el mismo correo al cual debe enviar luego ya su texto listo, oficialmente corregido, visualizado por sus amigos, familiares, que le den el visto bueno y diga, listo, con esto llego al primer lugar. Así es. Esperamos que así sea, tener una gran convocatoria como han sido las versiones anteriores. Y ya en marzo de 2025 llevar a cabo esta ceremonia de premiación, impulsada por la familia Illich, TV Cable, Loncomilla, Multicon Maule y Canal 30 en sus dos señales. Éxito para todos los escritores, señor director. Volvemos a estudio y nos preparamos para contactarnos con Mauricio y Patricio, la dupla CEO, que están en Max Sport, entonces en Arturo Prat. Sí, vamos a ver qué tienen ahí para ofrecer. ¿Hay alguna camiseta? Vamos a ver, Mauri, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, hola, ¿cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Matías? Gusto saludarlos. Nosotros estamos acá porque nuestro amigo Fidel, amigo que siempre ha estado con las camisetas, portando ahí para lo que es los programas, los concursos, la entretención, hoy les tiene una tremenda invitación a toda la gente de San Javier, Vía Alegre, Oría de Maule, El Campo, de todos lados, porque en Max Sport era hasta hoy día nomás, Patricio, un 25% de descuento en todos los uniformes que tú puedas venir a comprar. Claro, ahora hay que matar, pero un 25% puede adelantar las compras, porque ya estamos en noviembre. 25% de descuento era hasta hoy día, pero nuestro amigo conversó con nosotros y le va a dar hasta el juez a la gente. Recuerda que estamos ubicados en Arturo Prat, 2692. Vamos a pasar nosotros, porque acá tú puedes pagar con todas las tarjetas de crédito, con todo acá, efectivo, solamente efectivo. Muy bien, muy bien, vamos a ver. Yo de punto, ya estoy acá adentro ya. ¿Cómo te veo, Fidel? ¿Cómo te veo, Fidel? ¿Cómo te veo, Fidel? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? Oye, 25% era hasta hoy, pero... ¿Alargamos la promoción? Sí, usted que dijiste hasta el jueves, la vamos a tirar hasta el día viernes. Hasta el día viernes, el 25% de descuento, que ya llevamos como dos semanas con esta oferta, y han venido papito y mamita a comprar ya para el próximo año, y alguno para sacarse la foto del fin de año. Pero acá, mira, tenemos del colegio Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, algodón y pique. Estos son para ir a clases y estos son para educación física. ¿El colegio de ayer? Y ayer tenemos lo que es la polera de educación física y también tenemos buzos. O sea, que también dentro del colegio le vamos a tirar el 25% de descuento. ¿Los Polar, todos? Todos, todo lo que tengamos. Por ejemplo, ¿qué precio tiene comúnmente? Un Polar comúnmente tiene alrededor de 22 mil pesos. O sea, estaríamos hablando de 15 mil y algo. Sí. ¿Pues está buena la oferta? Demasiado buena. ¿Solo en efectivo? Solo en efectivo. ¿Hasta el viernes? Hasta el viernes. Tenemos el PIE, tenemos también el colegio San José. San José, lo que es buzos, las poleras amarillas, las poleras blancas. También tenemos la escuela A3, José Manuel Balmaceda. Tenemos la polera de Piqué, la polera de educación física y el buzo. También todo con 25% de descuento. Acá tenemos el buzo de la escuela F. Tabón Tinaja. Tabón Tinaja, la famosa escuela que le decía yo. Aquí está. Mi ex escuela. Ahí está. Primero, octavo año hice en esta escuela, pero antes se llamaba Santana. Santana, pero ahora ahí está, mira. Tabón Tinaja. Así que tenemos el descuento en los buzos, en las poleras de Piqué y las poleritas de algodón también. ¿Y en el regional tenemos? En el regional tenemos por el momento la polera de Piqué y de hombre y de mujer. El buzo no tenemos porque el buzo se lo llevaron todo. El buzo se lo llevaron todo. Mira, acá tenemos polas también para que la gente venga a ver, adelantar las compras, como dijiste tú, adelantarlas para el próximo año porque a ustedes le avisan cuando cambian los uniformes. No, no, no lo avisan, pero ya no deberían cambiar. Lo que cambiaron fue San José, creo, hace un par de años atrás y lo demás sigue tal cual. Por ahora, sí. Por ahora. Entonces, 25% de cuentos en todo lo que está quedando acá para sacarse la foto de licenciatura, también puede ser la foto, el recuerdo de llevar una polera más bonita para que se la autografíen, para que se la firmen, porque ahora se ha usado mucho esa tendencia de que los compañeros te dejan una mosquita antes de irte, puede ser la de cuarto medio, puede ser la de octavo básico. A ver si tú te vas y del colegio también querías, te recuerdo, y para que no te manchás, te la llevas ahí con nuevita. Correcto. 25% de cuentos hasta el día viernes, lo más importante en efectivo, ¿cierto, señor? Correcto, en efectivo. Mira, por ejemplo, un buzo, estoy hablando de un buzo de la talla, un buzo de la talla 6, a la talla 4, a la talla 10, sale 26 mil pesos, y con el descuento este quedan 19 mil 500 pesos. O sea, está tiquita acá, buena buena la idea. Aparte acá voy a encontrar también otros buzos, hay calcetas, hay camilleras, poleras, camisetas de fútbol, hay poleras institucionales, también acá se pueden mandar a hacer equipos de fútbol. Sí, sí, hacemos equipos de fútbol, estamos sacando pedidos para las empresas de acá de San Javier, para ropa corporativa, de todo un poco estamos haciendo acá en San Javier, estamos tratando de tirar las pymes para arriba. Oye, también ahí está mostrando el patito lo que son las calcetas deportivas y de todos los colores, hay ofertas de 2 mil pesos, antes deberían haber valido ese precio, ahora ya está en súper oferta acá, dijo, mira, están las negras, las clásicas, naranjas, no desde acá, por eso le decían, no desde acá, lo estaban preguntando, por eso le decían, no era de aquí, está la antidelizante, están los guantes, las calideras, también hay ropa, poleras que tú también puedes mandar a ponerle los nombres y enseñar para empresas. Sí, son poleras de algodón, son poleras de algodón que muchas veces las piden para la alianza y le colocan su logo ahí, su nombre. Oye, ¿qué es lo que más vende acá la gente? O sea, ¿qué busca la gente? Porque aquí hay de todo, hay hasta cortavientos que estoy viendo, hay hasta panty, mira, camiseta. Mira, la gente pasa, le llama la atención muchas veces las poleras de fútbol que están afuera y pasan y al final pasan a ver algo y se llevan, no sé, pues se llevan una media, se llevan una canillera o muchas veces, ah, tiene ropa de colegio, sí, se llevan una polera de ropa de colegio. La gente siempre está pasando y algo le llama la atención y se lleva a cualquier cosa. Oye, también tenemos que destacar que las camisetas de básquetbol están en oferta. Están en oferta, a 10.000 pesos lo que es las camisetas de básquetbol. ¿Las de fútbol? Hay ayer tan bonita. Las de fútbol están a 15, valen 17, pero todas a 15 hasta el viernes igual. Hasta el viernes, a 15.000 pesos, hasta el viernes, la que sea. Voy a verla yo y también decirle al Fidel, yo sé que el Fidel sufre cuando llegan estas fechas tan importantes, que son las teletones, bueno, siempre ayuda a los beneficios, me veo en eso, pongo la mano al fuego por él. Mira, acá está la del Nápoles. Tenemos la del Inter. ¿Le muestra la de Alexis? Un recuerdo, Alexis. Alexis quedó en el Inter y ahí nomás, po. Ah, no, ahora se fue. Pero todavía no le gusta. Mira, la de Trueno. Esta está buena, personalizada. Trueno, caché por Trueno, ¿no? La mandaron personalizada, pero no fue eso porque... ¿Es un cantante? Mira, Manchester, Barcelona, Bélgica. Mira, acá tenemos también, esta la mandaron a hacer, mira. Sí, es una personalizada. Esto es lo que nosotros decimos porque acá también se hacen camisetas de fútbol. Sí. Para los clubes deportivos. Son camisetas personalizadas con el nombre atrás y para los equipos de fútbol de acá de la zona y incluso hasta San Felipo hemos llegado a Carabineros. Hasta la selección también. Selecciones. Mira, acá se hacen los modelos, mira, acá está Transporte Hector Soto, mira, Mercedes. Esta bolera yo siempre la quise tener, la de Fernández Vial, mira. Mira, no sé si mostrar esta. ¿Para qué? Alexis de la U. Mira, acá está la de Vidal, lo que era el equipo de Brasil, mira, esta es la de Liverpool, bonita también, la de Manea. Y mira, te voy a mostrar una, Pato, que esta es la de Neymar. Bueno, sí, algo sé de fútbol. Y mira, esta es la camiseta que uno... Amor, odio. Mira, el único que él ha visto yo, no se lo ha visto nadie más, acá está. Esta es la de él... Sporting. Sporting. Pero mira, este polerón está bueno. ¿Qué precio tiene el polerón? 10.000. ¿10 lucas en oferta? 10 lucas en oferta. Al que llegue se lo llegan 10.000. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Esta es la famosa polera que te decía yo. Este, amor, odio. Emiliano Martínez. El Divo Martínez. Para que bailes, para que goces. Alguna persona que quiera ser arquero. Mira, también está la Cristiano Ronaldo. De Portugal. Y acá está. También tenemos amigos venezolanos que... Mira. La vino tinto. Rondón. Oye, eso también es súper importante, Fidel. Vamos a conversar aquí. Se acerca la Navidad y también hay gente que va a querer. Venir a comprar sus camisetas de fútbol. Muchos piden. ¿Tú lo vas a hacer con un abono? ¿Cómo lo hacemos? No, mira. Ahora estamos trabajando con abono. Pero vamos a traer camisetas de las más pedidas. Barcelona, que es Barcelona, el Yamal, Real Madrid, Colo Colo, Universidad de Chile. De todos los equipos vamos a traer camisetas para niños. Ahora creo que a fin de noviembre ya vamos a tener las camisetas de acá sin abono. Sin abono, sin nada. ¿Y estas son las campeones? No, es de Colo Colo. De Colo Colo, pero todavía no es campeón. Todavía no hay que ir al... ¿Y de quién es? Hay que esperar. De Vidal. Vamos a mostrarlo, ¿no? Mira. Arturo Vidal. En talla L y en L quedan. ¿Ah? Hay Vidal. Hay Vidal nomás. Hay Vidal. Cada vez no pasarlo contigo, Vidal. Con muchos problemas. Por el momento. Pero aquí se piensan del sur, así que no debería de problema. Oye, igual, yo encuentro que los jugadores tienen derecho. Entre comillas, yo no me meto en el lado judicial, pero en esos días libras de carretear. O sea, el otro día tenía el libre. Lo otro día, otro problema. Todos carreteamos, imagínate tú. Pasas de carrete en carrete y nadie te dice nada. Se puede cortar eso, ¿no? Mira. Sí, pero es que yo bien tenía que trabajar y me porte bien. Hoy en día, como dijo un amigo, para que antes no tengo que conversar. Correcto. Correcto. El que es filmar el papel o la letra sí, que la es la bien antes de. Todo, todo. Oye, esto no lo mostramos nosotros, papá. No, no lo mostramos. Mira. La de los Likers. 10.000 pesos. Yo voy mostrando así, mira. La del Celtic. Tatum. Es como cuando el Alex se jugaba con el cero. Mira. New York. ¿Pensan que Alex y el Adolfo Olípe? ¿Sabí todo? ¿Era bueno el Alex? Mira. Era como el amigo Likers. Y ya no está. ¿Es que está? ¿Era que es la película? Sí. De Speyham. Y acá tenemos la de los... Lo bueno es que vienen con nombres grandes. Griselens. Y los de los Likers. Estos están a 10 lukitas. Patricio es basquebolista o tu hijo es basquebolista, Pato? No. Pato juega basquebol también. Afuera hay más por si acaso. Hay de otros colores, otros modelos. Pero acá tenemos de todo. Ahí está la de Vidal por si alguien la quería. A... 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 Atención. entonces 25, porque tenemos dos locales sí, tenemos dos locales estamos ubicados aquí en Arturo Paz que es Casalvesis, porque sale a la guerrería también, no, no sale nada, ya pero ahí estamos entonces nosotros como siempre le agradecemos a nuestro amigo Fidel, que siempre ha estado con nosotros en la noche tu soya, te la arena, hemos tenido regalos hemos tenido de todo, así que súper importante 25% de los cuentos, todos los informes, hasta el día viernes sí, hasta el día viernes así que aquí le vamos a pasar esta misma polerita, para que la Doni no la rigen para el tema de la Teletón a la Teletón, yo tengo que animar el sábado, así que vamos a llegar con la de Vidal, que mejor, ahí vamos a estar ver, llamo la de Vidal para que la gente se comprometa, eso es muy importante chiquillos, el sábado nosotros tuvimos el lunes, partimos con la Teletón, es más positivo, hablando con el encargado de Cristian Vega, vamos a estar de las 4 o 5 de la tarde, dijeron más o menos 4, ¿cierto? ahí vamos a estar haciendo sorteos vamos a hacer remate con esta bolera me van a matarse allá usted sabe por qué los van a matar oye, es puro para la pala, el agua, el agua y después dicen que uno es colocolino yo soy colocolino, te tomo el lomo, así que no tengo problema voy a meter a mi compadre, mi compadre lo conozco y es de la católica nuestro vivo sí, pecho frío, como todos lo llaman pecho frío, hay mucha gente aquí en San Javier que sabe que sabe que me gusta la católica y siempre por las redes sociales me están molestando mi curiosidad también tiene la católica si yo no la mostré, se la llevaron porque para que vean que acá tenemos de todas las camisetas, mira Nachori ¿esto es la actual o no? sí, tenemos el goleador San Pedro por Dios que nos va a faltar eliminatoria con San Pedro y este peluca Falcón ahora se nacionalizan sí, correcto difícil difícil, ahora estaba viendo ayer quedaron muchos afuera y llegaron unos nuevos esperemos que las cosas salgan bien todavía podemos soñar oye, el entrenador dijo vamos a hacer un proceso con puras caras nuevas todas las eliminatorias todas las fechas son puras caras nuevas yo no sé cuál es el proceso no le dijeron que era como clasificar esto le dijeron que tenía que hacer el proceso para el próximo mundial para el próximo mundial oye, recordale entonces a la gente hasta el día viernes tenemos el 25% del cuento solo en efectivo acá en todos los colegios buzo polar poleras de educación física poleras para andar se dice el día a día también tenemos otra cosa importante no sé si funciona todavía tú puedes comprar solamente la parte de abajo o la parte de arriba como era correcto se puede comprar la parte de arriba solamente el pantalón se puede comprar o la parte de arriba también y lo otro importante que muchas veces han llegado mamitas acá y dicen es que mi hijo para arriba está ya 16 y para abajo un poquito gordito está ya SOM ¿qué hacemos nosotros? la idea es ayudarlo y le armamos el conjunto se arma acá eso es súper importante igual porque cuando tú vas generalmente pasa que uno es el botoncito y el pantalón que apretadito pero acá te encontramos la solución a todo y si tú tenés un equipo de fútbol ¿de cuántas cartas hacia arriba se puede partir? de 7 mínimo 7 unidades ¿desde futbolito? desde futbolito hacia arriba los que ahora todos juegan futbolito entonces quieren no sé hay unos que se llaman los sitoman boys o el otro el último paga la cancha entonces ahí van poniendo pueden hacer diseñar sus camisetas con un abono y después se paga al final aproximadamente ¿cuánto se demoran las camisetas? en este momento cuando el 70% se demoran dos semanas con el 50% se demoran un poco más de tres semanas dos semanas depende entonces y si alguien llega y paga todo el tiro no se demora súper poco se demoran como una semana y días una semana y días y ya sabéis pues Patricio vamos a mandar a hacer un juego de camisetas para el canal pues jugamos algo nosotros está el Matías está y tú yo el Rubén el JP el Samu el Marco Alexis ahí vamos subiendo va a ser un campeonato entonces son hartos le jugamos a Linares para alzar de nuevo no pero ahí lo ahí lo conseguimos las camisetas y después nos gusta mandamos a hacer ¿para qué vamos a andar? así que ya pues chiquillos por mi parte todos ya lo saben hasta el día viernes el 25% de descuento acá en todos los uniformes como siempre Fidel muchas gracias ahí estamos esta la llevamos el sábado sí o sí para Teletón porque nuestro amigo siempre está acá llevamos la de Colo Colo esperar nos vamos a matar en la previa el domingo así que nos vamos a ir al campeón todavía no hay que esperar hay que esperar hasta el último después gritar campeón o lo que sea hay lo que sea ya pues Matías Saludos que estén bien se cuidan los huevos del 25% Arturo Prat 2692 Max Ford generoso descuento muy bien por Max Ford entonces no había del Real Madrid o sea dejo ahí el amigo ¿y está la de Cristiano? esa te gusta a ti la de Portugal está muy bonita esa camiseta y ahí está la de Messi y ahí está la de Messi es un uniforme clínico ¿es un uniforme clínico o qué? y ahí están los los de los colegios es un uniforme clínico sí, un uniforme clínico variedad variedad para bueno hay padres para niñas es un pijama es un pijama no es de niñas ve grande Brian le vamos a mandar a hacer un pijama de Optimus Prime de verano ya me parece mira ahí hay un Darth Vader para Marcos y Chors el lado oscuro de la fuerza para Marcos unos troopers para el domingo ahí con los amiguitos claro se levanta con Dalai y toman su whisky mañanero su whisky mañanero con su pijama de Star Wars de Star Wars Marcos en el caso de Brian no, Brian nos flojea esta tarde porque él trabaja con su madre los fines de semana listo volvemos a estudio entonces para comenzar a despedirnos pero antes no me quiero ir vamos a sí, si te quieres ir no me quiero ir ya llegaría hasta las 2 de la tarde pasaría de aquí al set del noticiero ¿vamos eso Marcos? hagámoslo ya yo me voy a ir sí porque porque me siento un poco cansada adelante no, pero vamos a leer uno de los comentarios que nos llegó ahora mientras tú estás en la entrevista que es de Antonia Moyano que dice hola buenos días que tenga un excelente día eso y nos coloca un emoji así una carita así y también gente que reaccionó en esta segunda transmisión los poderosos nos quisieron joder pero aquí estamos no, nos quisieron bajar nos quisieron censurar pero no pero no poderán casi hago levanto un dedo que no tenía que poderoso poderoso así poderoso ha reaccionado este es el que hay que levantar y que nos han dejado de reaccionar no, este sí Viviana del Rosario Medel Mireia Vivanco Diógenes Rubio Ale Campos y Antonia Moyano que nos preguntábamos ¿será familiar de Miguel Moyano? esa es una duda existencial que tenemos probablemente lo sé cuando hablemos de nuestra people vamos a hacerlo así cuando se quema los poderosos vamos a hacerles así o este también este no sé odiamos a los poderosos Francesca ha sido como siempre un gusto compartir un gusto programas será hasta el día jueves hasta el día jueves tú mañana en la mañana tienes que estar ahí descansando porque te toca el turno de tarde noche te acompañaré en espíritu en espíritu siempre pero por mi parte es todo con Mati se encuentra a las 14 conmigo a las 16 continúe con la programación de Canal 30 cuídese y si es poderoso no lo queremos no, mentira chao, chao seguimos nosotros acá en Más Positivo hasta las 2 de la tarde Marcos ahí va a estar obligado en la sala de dirección igual que Brian sí, Marcos súper obligado chao que estén bien quédate solo cuídate chao muy bien nosotros seguimos haciendo Más Positivo vamos chau